Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé de escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De que el amor Que no se trae ni que da Nada de la vida Nada de las que da No le quedaré Cenizas de rosas Ni pienso invitar Un roce secreto De que el amor Que no se está ligera Nada es linda Nada de las que da No le quedaré No le quedaré No le quedaré De que el amor Y aquel amor que nos es la ligera, nada nos vibra, nada más te da, nada más te da, nada más te da. Nada más te da, nada más te da, nada más te da.